...manifestaciones en Estados Unidos, hacia dónde se dirigen estas protestas y cuánto el ex presidente Obama decía, como lo escuchábamos, que esto es una oportunidad para que realmente se generen cambios. Sin embargo, los cambios no se dieron siquiera durante su administración. ¿Cuánto de cambio se puede dar, si alguno, con estas protestas en Estados Unidos? Sí, sí. El pueblo desconfía de Obama, de Trump, del sistema. Nunca en nuestras vidas hemos visto un llamado para cambiar el sistema de una forma tan profunda, desde el asesinato de Martin Luther King en 1968 y la resistencia contra la invasión, genocidio contra Vietnam. Entonces, es una sublevación generalizada en esta sociedad. Inclusive, los manifestantes, los millones que están en la calle, están tumbando estatuas viejas de generales de la guerra civil que eran racistas. O sea, están llamando a cuestionar a la sociedad capitalista y de supremacía blanca entera. Profesor Shaw, sobre el despliegue de fuerzas militares, esto es algo que no se veía hace muchísimas décadas, precisamente en Estados Unidos. Ver el ejército en las calles conteniendo y también reprimiendo las protestas populares. ¿Qué repercusiones pudiera traer esto en términos de mayor o menor movilización? ¿Pudiera esto efectivamente aplacar las manifestaciones como espera Trump que pase o esto continuará exacerbando el malestar social en Estados Unidos? Pues date cuenta, Luis de Jesús, también que la Guardia Nacional gana muy poco. Ganan alrededor de 20 mil dólares al año, o sea, la mitad de lo que gana un policial. Y la gran mayoría de la Guardia Nacional son afroamericanos, son inmigrantes, son de los más pobres. Entonces, muchas veces ellos no quieren usar sus armas contra el pueblo, contra nosotros. Entonces, se pueden dar también ahí mutines, grandes contradicciones. Pero Trump tiene también sus propios paramilitares que hasta ahora ni llevan identificación. Han utilizado helicópteros, los mismos helicópteros que los gringos utilizan en Argentina, en Irak, en Somalia, contra la población de aquí. Entonces, de verdad, estamos frente a una guerra de clase, una guerra civil, una guerra racial. El fascismo también se está armando más que nunca. Entonces, de verdad que hay una inestabilidad social que tal vez nunca hemos visto en nuestra generación. Profesor Shaw, para culminar la entrevista, estamos en año electoral y todo lo que ocurra en estas próximas semanas definitivamente podrá tener una repercusión en el resultado de las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. Sin embargo, hay quienes dicen, por un lado, que esto de activar a la fuerza militar en las calles, en Washington y otras ciudades, pudiera pasarle factura al presidente Trump a la hora de intentar ser reelecto. Sin embargo, lo cierto es que hay una gran población, sobre todo supremacistas blancos y parte del movimiento republicano, el partido republicano, que aseguran o piensan que el presidente Trump está haciendo lo correcto cuando saca a los militares porque es lo que se debe hacer para reprimir estas protestas. ¿Cuánta factura pudiera pasarle al presidente Trump el manejo que está haciendo de estas movilizaciones? Este país está tan dividido por clase, por raza, entonces es difícil predecir. Pero también hay una desconfianza total. O sea, ya hay un repudio popular contra Trump y su fascismo y su racismo, pero hay un rechazo, hay una desconfianza generalizada también contra Joe Biden. El partido demócrata de Obama, Obama estuvo ocho años en el poder, no cambió nada. O sea, ellos ofrecen migajas. Aquí tenemos un dicho de Emma Goldman que dice que si el voto fuera a cambiar algo, también sería ilegal. Entonces, muchos ahora mismo confían en nosotros mismos, que el pueblo puede salvar al pueblo, que en las calles se van a provocar los cambios históricos. Porque sabemos que republicanos, demócratas, son las dos alas del mismo pájaro del capitalismo y ellos lo que ofrecen son migajas y reformas muy pequeñas, más nada de ahí. Más imperialismo, más agresión a nivel internacional y muy... nada de productivo aquí domésticamente. Profesor Danny Shaw, como siempre, un placer conversar con usted acá en Telesur. El placer es mío. Gracias a Telesur. Hasta la próxima. Vamos a pasar ahora...